La Fórmula 1 La Fórmula 1 demandó a Eccleston y a otros por 144 millones de dólares al asegurar que la Fórmula 1 estaba devaluada. Al momento de su venta, el consorcio de inversiones CBC Capital Partners y Eccleston fue acusado de participar en este negocio corrupto, con un banquero que facilitó la venta de la Fórmula 1 a sus compradores. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.